bueno mi gente estaba aquí ellos latino otro vídeo otro vídeo otro vídeo otro deja tu like activo tu comentario acabo de enterarnos anoche en smack down de un gran debut de nxt un gran debut esperado gander walter da su debut en smack down los ex del premium debutaron en la marca azul y cambiaron su atuendo un color rojo y frente y enfrente tuvo su próxima víctima quien empezó a recibir machetazos y ser pulverizados por el ring general bombazo y se acabó este combate gander walter se enfrentó a joe alonso en smack down y el tipo debutó debutó y ganó como debería de ser el tipo ganó y mostró que el tipo es duro 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 en lo que hace eso qué opinan ustedes en los comentarios un gran debut uno de los grandes de nxt guander walter debuta en smack down marcando historia marcando un precedente hay potencial hay potencial creo que hay mucho potencial si las cosas salen bien como tan planeada detrás de batidores con los creativos y con los escritores creo que este tipo tiene un potencial a ser próximo campeón mundial y la nueva generación de nxt está llegando a la w está llegando el main roster y creo que hay mucho mucho de que dar ahí que pregunta en los comentarios deja tu like comenta será joebert o será un futuro campeón quiero leer tu comentario gracias a la gente por ver estos vídeos se suscriban se suscriban se activan su pinche like smack down la marca azul la noche estuvo un poquito flojo el show pero tuvimos unos cuantos debuts inesperados que estuvo el show un poquito más calientico no calientico deja tu like gracias a la gente por suscribirse a la gente puede dejar su like ellos latinos de este lado sí luego bye 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 bye